Amigos excelentes de Color TV, gracias por continuar con nosotros acá en mis noticias. Me encuentro desde Artelay, donde somos Pura Vida. Y ustedes recordarán que el miércoles 3 de diciembre, en la edición de 1 a 2 de la tarde, hicimos una rifa para que ustedes participaran llamando al teléfono de Artelay. Me acompaña don Carlos Soto. Carlos, gracias por estar siempre en Color TV. Y por proyectar en cada una de las pantallas de Artelay, la señal de Canal 8. Les decía que ese miércoles 3 de diciembre, muchos de ustedes participaron, amigos televidentes, para reportar sintonía y participar de la entrega de unos premios que Artelay le quería hacer a usted. Justamente porque el sábado 29 de noviembre, durante la transmisión del tope, quisimos premiar su lealtad, quisimos premiar la fidelidad que usted tiene para con nosotros en mis noticias. Hoy estamos cumpliendo con la entrega de los premios. Tres personas resultaron ganadoras y hemos querido venir otra vez a Artelay para entregarle a las personas lo que se han ganado. De manera que quédese con nosotros. Después de esta pausa, venimos desde Artelay, donde somos Pura Vida, para entregar estos premios. Artelay, donde somos Pura Vida. Continuamos desde Artelay, donde somos Pura Vida. Hola, doña Lourdes Naranjo, ella es vecina de Quebrada Ganado, llamó al teléfono de Artelay el miércoles 3 de diciembre. Aquí está don Carlos Soto de Artelay, gerente de Artelay, acá en Jacó. Y doña Lourdes, bienvenida a Color TV, bienvenida a Artelay. Pura Vida. Pura Vida. ¿Por qué somos Pura Vida? O sea, ¿por qué está Pura Vida ella? Bueno, porque aquí en Artelay siempre le damos lo mejor a nuestros clientes y eso repercute en que todo esté muy bien, ¿verdad? Por supuesto, con los precios, las promociones, la variedad en la mercadería. Y el cliente cuando sale contento de acá, sale Pura Vida, ¿no? Sale Pura Vida. Estamos en Artelay porque somos Pura Vida. Doña Lourdes, cuéntenos un poquito, ¿vecina de Quebrada Ganado toda la vida ahí o vivía en otro lugar antes? No, toda la vida, desde pequeña en Quebrada Ganado. ¿Con familia, esposos, hijos? Sí, con mi esposo y mis dos hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? Nueve y siete. ¿Y cómo se llaman? Gerald y Brecho. ¿Están sintonizados en este momento por Color TV? ¿Están contentos porque la mamá se vino para Artelec? Antes se había llamado Artelec, escucha, viendo Color TV y participó y ganó. Don Carlos, es importante que darnos cuenta que hay gente en el Pacífico Central que nos ve, que ve gracias a la gentileza de las personas, ven Color TV. Y nosotros premiamos esa audiencia, esa gentileza por mantener siempre en la sintonía Canal 8. Se ha ganado un premio. Yo quisiera que más bien sea don Carlos Soto, gerente de Artelec, donde somos Pura Vida, que nos diga qué es lo que se ha ganado Doña Lourdes. Bueno, uno de los premios es una licuadora. Entonces, en este momento vamos a proceder a entregársela y esperamos que la disfrute. Muchas gracias por la llamada, por la sintonía también del programa y esperemos que no sea la última visita y la esperamos seguir viendo por acá, ¿verdad? ¿Qué te parece, señora Lourdes, una licuadora? Muy bien, muchísimas gracias, Pura Vida. Pura Vida. Llamemos a Víctor, llamemos a don Víctor que nos trae ya la licuadora. Ah, y también trae una, una, ¿qué? Una tacita, una jarrita para el café o para lo que tome ahí lo que está preparando la licuadora. ¿Qué le parece, señora Lourdes? Muy bien, muchas gracias. ¿Contenta? Muy contenta. ¿Pura Vida? Pura Vida. Hacemos una pequeña pausa. Esta es la claqueta de Color TV y la invitación para que usted venga a Artelec, donde somos Pura Vida. Amigos televidentes de Color TV, les esperamos en nuestros horarios acá en Mis Noticias. Vean nuestras ediciones estelares, martes y jueves a las 8 de la noche, con repeticiones, miércoles 1 de la tarde y 8 de la noche, viernes 1 de la tarde, 8 de la noche. Somos Color TV. El primer canal de televisión de Punta Arenas y el Pacífico Central. Gerardo Vega es otro de los ganadores por la llamada que hicieron en Artelec, donde somos Pura Vida, el pasado miércoles 3 de diciembre participando de la rifa, el sorteo, tras la grabación del tope del 29 de noviembre. Don Carlos, recibamos a Don Gerardo Vega también, aquí en su casa. Bienvenido a Artelec y esperamos que disfrute el premio que le estamos brindando en esta tarde, más bien muy agradecido por la sintonía y también por haber participado en su llamada. ¿Qué dice Don Gerardo? ¿De dónde vive? ¿En qué barrio vive aquí en Jacó? En Copei. ¿En barrio Copei? Sí. ¿Qué edad tiene Don Gerardo? 58. ¿A qué se dedica? Construcción, trabajo. Construcción. Y sabe que se va a llevar para su casa cortesía de Artelec, donde somos Pura Vida, una olla rosera. ¿Qué le parece? Bien, llamemos a Don Víctor. Víctor anda como Colacho. Ya van a ver, con su taza y con el premio, eso, Don Víctor le hace entrega a Don Gerardo de la olla rosera. Víctor, venga, siéntese para acá para que lo vean en casa y en las pantallas de Artelec, que anda totalmente identificado como Colacho. ¿Cómo hace Colacho? Gracias, Víctor, de verdad. Toda la gente, les digo que todo el personal de Artelec es Pura Vida y nosotros, pues, acá cumpliendo uno de los compromisos que también hemos adquirido como Color TV, como medio de comunicación, de brindarle a usted, de cumplirle con lo que nosotros ofrecemos. Don Gerardo, de verdad, muchas gracias por su sintonía, gracias por haber llamado a Artelec, por estar viendo Color TV, por estar viendo mis noticias y lo invito a que siga viéndonos a través de Canal 8. ¿Contento? Sí, contento. ¿Pura Vida, Don Gerardo? Pura Vida. Don Carlos Soto, gerente de Artelec, acá en Jacó, la gente que se ve contenta y sale contenta, también satisfecha, porque les hemos cumplido lo que les habíamos prometido. Por supuesto que sí, es un deber, ¿verdad?, de nosotros, pues, cumplir con lo que decimos, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad?, pues, seguir invitando, ¿verdad?, a la gente de Jacó, a los lugares, sale daño aquí vecino, pues, para que nos visiten y sigan aprovechando los grandes precios y ofertas y promociones que tenemos para este mes de diciembre, o sea, que nadie se lo cuente, venga y véalo usted mismo, ¿verdad? Un local muy amplio, les digo que con honestidad es un local muy amplio, acá en Jacó, contigo a Más por Menos, al supermercado Más por Menos, no se van a perder, hay un espacio para lo que son juegos de sala, las pantallas, los colchones, muebles para ropero, todo lo que tiene que ver con línea blanca en relación a lo que son coffee makers, microondas, Exactamente, refrigeradoras, lavadoras, camas, bicicletas, motocicletas, las pantallas Samsung, por ejemplo, todo lo que usted necesite para su hogar lo va a encontrar acá en Artele, porque recuerde que somos purísima vida.